Lionel Messi y Antonella Rocuzzo conforman una de las parejas más sólidas y admiradas a nivel mundial. Su relación ha sido elogiada por miles de fanáticos que los consideran la pareja perfecta y su vida familiar parece transcurrir sin complicaciones, criando a sus tres hijos de manera armoniosa. La noticia de posibles problemas en su matrimonio ha sorprendido a sus seguidores, ya que, hasta ahora, han logrado mantenerse alejados de los escándalos. A continuación, en esta extensa nota de diario La Hora, exploraremos en detalle todos los aspectos relacionados con estos rumores. Según el medio español 20 Minutos, los primeros indicios de una supuesta crisis en la relación entre Messi y Antonella surgieron durante la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, donde Messi fue honrado con este codiciado premio en el mundo del fútbol. Un vídeo que circula en las redes sociales muestra el momento en que Antonella se acerca para darle un beso al campeón del mundo 2022 con la selección argentina. Sin embargo, Messi parece evitar el gesto al colocar su mejilla en lugar de aceptar el beso. Este pequeño detalle ha desencadenado una ola de especulaciones sobre el estado de su relación. Es importante señalar que, hasta el momento, ni Lionel Messi ni Antonella Rocuso han abordado públicamente estos rumores ni han emitido declaraciones al respecto. La pareja continúa su vida en Miami, Estados Unidos, donde actualmente tienen su residencia. A pesar de los rumores, no hay evidencia de que haya algún problema en su relación y recientemente fueron vistos disfrutando de un paseo en Disney World Orlando junto a sus hijos. El hecho de que ambos hayan optado por mantener silencio sobre estos rumores puede deberse a diversas razones. En el ámbito de las celebridades, las especulaciones y rumores son moneda corriente, y algunos optan por no comentar sobre su vida privada para preservar la intimidad familiar. En este caso particular, la pareja ha demostrado en repetidas ocasiones ser reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal. Además, las imágenes recientes de Messi y Antonella en Disney World Orlando sugieren que la pareja está disfrutando de momentos familiares en un ambiente relajado. Aunque los fanáticos del futbolista argentino están atentos a cualquier señal sobre la situación de su relación, por el momento, no hay pruebas concretas de que estén enfrentando una crisis. En el complejo mundo de la farándula, donde los detalles más pequeños a menudo se magnifican, es fundamental abordar este tipo de rumores con cautela. La vida personal de las celebridades puede estar sujeta a interpretaciones erróneas y malentendidos, y la falta de declaraciones oficiales de los involucrados deja un margen considerable para la especulación.